¡Ey! ¿Qué? Como tengo que hacer directos y uno de esos directos va a ser de Leibar Pues os comento Ayer Bueno, el vídeo de New York City comentó Comento algo de que voy a una encuesta Pero al final no voy a hacer ninguna encuesta, ¿vale? Vamos a tener Cuatro directos, ¿vale? Uno de cada Modo carrera, bueno, modo carrera de Leibar De Sevilla, de Madrid y de la Liga Master de Madrid ¿Vale? No es modo carrera, pero Me entendéis, ¿no? Vamos a tener hoy, miércoles, el vídeo de Leibar ¿Vale? El episodio 24, que es este Y este viernes a las Siete, puede ser A las seis, a las seis, a las seis El viernes a las seis tendremos directo De este modo carrera, ¿vale? Para avanzar ¿Por qué? Porque el día 14 sale el PS Y tengo que acabar las series antes de que lleguemos al PS Así que nada Ese día tendremos Episodio 25 en directo Y una semana después Tendremos el final de la serie, ¿vale? En ese directo pues tendremos que avanzar Mucho, ¿vale? Aquí pues llegaremos No sé a dónde llegaremos hoy Pero en ese directo tenemos que llegar Para dejar el último episodio solo De final de temporada Así que nada, vamos a ir dándolo ya Sin perder más tiempo Y tenemos el debut en Champions Contra el Brujas Voy a respirar un poco Que estoy aquí Madre mía, hemos tenido un comienzo movidito Madre mía, que locura Vale Partido contra el Brujas Debutamos en la Champions con el Leibar En su última temporada Última temporada realmente de todos los equipos, ¿eh? Última temporada de todos los equipos Por cierto, tendremos el viernes Eh, directo Tendremos el sábado directo Gol de Eriksen Primero gol en Champions de Leibar De la historia De Eriksen Eh, digo Eh, el viernes tendremos directo a las 6 El sábado tendremos directo a las 6 El viernes a la semana que viene Tendremos directo a las 6 Y el sábado de la semana que viene también Eriksen marca el segundo gol Después es empate de Vormer Estamos ganando al Brujas Empata Limbombe de penalti Limbombe de penalti Que ha salido desde el banquillo Limbombe Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Este empate nos jode Este empate nos jode bastante Este empate jode mucho Porque teníamos un grupo complicado El fracaso del recién llegado Llorente ¿En serio? ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver, a ver No, Llorente no es un fracaso Llorente A lo mejor ahora no está rindiendo como debería Pero Dadle tiempo Vale El directo va a ser una locura Va a ser bastante largo Hora, hora y media Supongo Incluso más Incluso puede que más Espero que no se caiga la conexión Y todo eso Y tendremos un buen directo Yo espero Yo espero que sea un buen directo Espero que os podáis pasar todos Lo aviso ahora Pero seguramente haga un vídeo Para avisarlo, ¿no? Para avisar de que habrá directos Y nada Vamos a tener varios directos Durante estas dos semanas Antes de que empiece el PES Y a partir de ahí Bueno La semana de PES Podríamos hacer algún directo del PES Probándole todo eso Tendremos series nuevas Os explicaré Cómo vamos a Distribuir el canal También tengo que hacer un vídeo Explicando las reglas De modo carrera Para el año que viene Varias cosas Hay que hacer bastantes cosas La verdad Hay que hacer bastantes cosas Poco a poco, ¿vale? Poco a poco se va haciendo Y ya está Ha marcado Rubén Peña Marca Diego Llorente Para callar bocas Diego Llorente marca Y calla bocas Marca Rubén Peña El 0-3 Madre mía ¿Qué pasa Rubén Peña, tío? Rubén Peña No es que sea un jugador De mi agrado La temporada pasada No me gustó demasiado Como lo hacía en el Eibar, ¿no? Vi un par de partidos Al comienzo de la temporada Sobre todo En los que no me gustó demasiado Como jugó Pero a lo mejor ahora Mejorado No lo sé Tendré que verlo este año Cómo funciona el Eibar Que lleva una victoria Y una derrota En este comienzo de liga Y bueno, esperamos Que poco a poco Vaya consiguiendo más puntos Y quién sabe Si este año Sea el año de Europa ¿No? Borja sube 80 Y ya es momento De quitarlo de ahí La verdad Ya es momento De quitarlo de ahí El Eibar invierte En juventud Por supuesto Siempre Me he puesto en el club Alejandro Galvez Cálmate Cálmate lo primero Vale Partido contra el Celta Contrato aceptado De Alexander Cartier No sé quién es Ahora mismo No sé quién es Vale El tema canterano Yo creo que lo vamos a dejar Ya de lado No vamos a jugar Más temporadas Así que Lo vamos a dejar de lado No creo que vaya a subir Ningún canterano Al primer equipo Así que A ver No creo que vaya a subirlo A ver Puedo subirlo al primer equipo Pero quiero decir Que no creo que vaya a ser importante Así que Tampoco lo veo Una necesidad El tema de la cantera ya Si siguiésemos más Sí Pero ahora mismo No Tenemos partido con el Celta Después el Granada Y después el Zenit La Champions otra vez El grupo era el Zenit Y el City es el otro El otro es el City ¿Veis? Empatar con el Brujas No ha sido bueno Y hemos empezado mal Hemos debutado mal En la Champions Y eso que Eriksen Ha hecho un doblete Podríamos haber ganado el partido Pero no No ha sido así Dalbert 82 de media Ojo Dalbert Ojo Dalbert Capa sancionado Va a jugar Dani Alves Y vamos allá Ibar Celta Jugamos en casa Vamos con el equipo titular Porque después viene el Zenit Justo en una semana Bueno Un poco menos de una semana Así que nada Rubén Peña Que vuelve a marcar Bueno Rubén Peña Está supliendo muy bien A Pedro León Está asumiendo Al menos En el apartado goleador Está asumiendo El papel que tenía Pedro León La temporada pasada La temporada pasada Y la anterior Las dos temporadas anteriores Tiene más marca El 2-0 Tiene más marca El 2-0 Y ganamos este partido El Granada que pierde Nuestro próximo rival Y a ver si ahora conseguimos ganar En la liga No estamos demasiado bien Vale que ir remontando Poco a poco Hemos empezado mal Pero bueno Ya estamos quintos Estamos quintos Es el comienzo Vale Todavía Todavía hay mucho Muchos equipos ahí juntos Así que vamos a ir con calma Y puesto en el club Se están quejando los suplentes Pero es que tío Vais a jugar suplentes Tenemos la Champions Vais a jugar ahora por ejemplo Y van a tener muchas más oportunidades De las que creen Pero siempre que tenga los titulares Tío Tiro de ellos Porque es que son mejores Es que son mejores tío En el Madrid Mira en el Madrid Me importa menos rotar Pero aquí tío Aquí todo lo que pueda utilizar A los titulares Los voy a utilizar Partido contra Granada Venga vamos con los suplentes ahora Y a ver que tal Borja Mayoral va a jugar Podría marcar un gol Borja Mayoral que parece Que se va a quedar en el Madrid Y me gusta Me gusta joder Que se quede Borja Mayoral en el Madrid Y se va a quedar De delante al suplente Y bueno Espero que lo haga bien En los minutos que tenga Roja Alves Empata Bebé Y menos mal Y voy a beber Aguayo Arca Bebé el segundo Y falla un penalti Garcelo González En el mismo minuto Increíble Con uno menos Hemos remontado el partido Con ese doble T de Bebé Y ganamos joder Ganamos joder Un momento Un momento Voy a silenciar el ordenador Vale que está aquí Yuri por Skype Yuri Yuri Relax Relax Vale Ahora cuando termine De grabar Hablaré con él Vale pues Que os iba a decir Que nada Queda poco Queda ya poco de FIFA 17 Queda muy poco de hecho Y vamos a ver como acaba Vamos a ver como acaba Tendremos el directo Un directo que Intentaré ir rapidito Vale Intentaré ir rapidito En el directo Porque Va a ser mucho tiempo Va a ser mucho tiempo No sé dónde Lo vamos a dejar hoy Supongo que lo dejaremos En octubre o noviembre Y tenemos que llegar Prácticamente a marzo o abril Tenemos que atravesar Un mercado de traspasos entero Vale Hay que ir con calma No con calma no Hay que ir rápido Hay que ir rápido Pero haciendo las cosas bien ¿Vale? Normalmente cuando estoy en directo Voy muy rápido Voy Intento hacerlo todo muy rápido Voy a intentar ir rápido En estos directos Que voy a hacer Pero Rápido Pero con cabeza Con cabeza ¿Vale? Lesión en el entrenamiento De Albert 5 semanas Pues muy bien Pues muy bien Partido contra el Zenit De la Champions Y perdemos al lateral izquierdo Titular Una maravilla ¿Leyen también sancionado? Pues Más Más maravilla todavía ¿Leyen cómo está sancionado? ¿Cómo está sancionado Leyen si es el primer partido De Competición Europea Un partido de sanción ¿Han expulsado a Leyen? Copa de Campeones Un partido ¿Cómo han expulsado a Leyen? Una tarjeta roja ¿Le ha sacado roja a Leyen En el partido? Me acabo de enterar De que a Leyen Le ha sacado roja En el partido A lo mejor Me he dado cuenta antes Y no lo he tenido en cuenta Yo me acabo de enterar Yo creo que me acabo de enterar A mí no me sonaba de nada Una roja a Leyen En el partido Supongo que en el partido Con el Brujas Porque es el único Que se ha jugado de Champions No lo sé Bueno Me dijisteis en el episodio anterior Que nosotros Habíamos sacado Terceros Por eso no habíamos jugado Fase previa Y algunos decíais Que Sevilla había ganado La Europa League Y que por eso estaba Clasificado Si gana En principio A mí me dijisteis Que el campeón De la Europa League No se ha clasificado Para la Champions Entonces ya ahí Me pierdo un poco Marca capa Empezamos ganando al Zenit Zenit Mejor equipo que el Brujas Evidentemente Pero ahora jugamos en casa Tenemos la ventaja De localía Criscitos Ha expulsado Y estamos ganando Estamos ganando Y con uno más Esto no se nos puede escapar No se nos puede escapar Esto Si se nos escapa esto Apaga y vámonos Bebé marca el segundo Y nos llevamos Nuestros tres primeros puntos En la Champions Primera victoria Del Eibar En la Champions Ahí estamos Perfecto Haciendo historia Haciendo historia Con el Eibar En la Champions En una tercera temporada Tercera temporada Que estamos hablando De 2018 Octubre de 2018 Que es que esto es El año que viene Esto es en un año Y mirad donde estamos Muy bien tío Muy bien Si muy bien Joder Muy bien Si así Así si tío Así si Tenemos partido Con el Gimnastic Vale Vamos a ver que tal Estoy muy contento Ahora mismo con el canal Igual hay algunos videos Que no están teniendo Todo el apoyo Que me gustaría Los de Football Manager Sobre todo De hecho voy a dejar De subir dos videos De Football Manager A la semana Hasta que no vea Más apoyo Y Bueno pues En general estoy viendo Mucho apoyo Viene ahora la época buena Estamos a punto De terminar agosto De hecho para cuando veáis Este video será 30 de agosto Supongo Si Para cuando veáis Este video será 30 de agosto Así que Bueno quedará un par de días Para entrar ya en septiembre El mes del PES El mes del FIFA El mes de la nueva temporada El nueva temporada Que quiero empezar muy fuerte Y como ya dije Y si no lo he dicho Pues lo digo ahora Vamos a tener este año Tres modos carrera Vamos a tener Dos Liga Master Vamos a tener una serie De Football Manager Y vamos a tener además Reto Spectre Vale Reto Spectre Igual las primeras semanas No está Pero entrará Entrará Vale Vamos con el equipo titular Están perfectamente Después tenemos Paramo Internacional Partido con el Nastic en casa En principio Va a ser un partido sencillo Pero bueno Sencillo Sencillo Teniendo en cuenta Que somos el Eibar No hay nada Sencillo no hay nada Hemos hecho un buen equipo Sí Pero somos el Eibar Somos el Eibar No somos el Madrid No somos el Barça No somos el Atlético de Madrid Podríamos decir incluso Somos el Eibar Un equipo que poco a poco Es que hemos hecho un equipazo Tío Hemos hecho un equipazo Tío Con los fichajes Hemos acertado con los fichajes Hemos sabido mantener A los jugadores en la plantilla Y Y hemos hecho un equipo Muy competitivo 4-0 ganamos al Nastic Estamos goleando en primera Joder Estamos goleando en primera Ganando al Zenit En la Champions Tío Hemos hecho un equipazo Joder Hemos hecho un equipazo Y del Eibar original Quedan en el equipo Nano Peña Escalante Legend Y Kappa 5 jugadores de 11 5 jugadores de 11 inicial Son Son del Eibar El resto Son 6 fichajes Que de momento Están haciéndolo muy bien Joder Están haciéndolo muy bien La venta también de Jordi Calavera Al Madrid por 20 millones Eso también fue Muy bueno La casi venta De Tielemans Por 100 millones Lo estamos haciendo bien Y de haber seguido De haber seguido Yo creo que podríamos haber luchado Por el triplete Sinceramente De haber estado más temporadas Yo creo que podríamos haber luchado Por el triplete Lo digo completamente serio Bueno Cambiando de tema Llevo tiempo pensando En los equipos Que voy a coger El año que viene Porque la verdad Es que ando un poco perdido Ando un poco perdido Ya os he dicho Tres modo carrera Dos Liga Master Una serie de Fútbol Manager También Pero no sé Qué equipos voy a coger Estoy perdido Tío Estoy perdido En ese tema Un equipo Ya lo sabéis Cuál es Un equipo es evidente Que va a ser el Madrid Vale Esto no es ningún misterio Voy a coger el Madrid Para Mundo Carrera Voy a coger el Madrid Para Liga Master Y para Fútbol Manager No sé si haremos otra vez S de Spectres O haremos una serie Con el Madrid No lo sé Habría que verlo Pero Bueno Esto vamos a pasarlo Que es un amistoso Mocanado Argentina 1-2 Está bien Pero como digo El Madrid es uno de los equipos Y después hay varios equipos Que me llaman la atención Vale Tendré que decidir Tendré que decidir En función de varias cosas Y Habrá que ver Reto Spectre 3 Porque Reto Spectre 2 Es el del modo carrera nacionalizado Que espero acabar Antes de que salga el FIFA Yo creo que sí Supongo que llegaremos A 9 o 10 episodios Vale Para acabar la serie Yo entiendo que sí Pero es una serie Que Que también debería haber empezado A subir antes A lo mejor Subo algún que otro vídeo más Para acabarla antes No lo sé Pero en principio Es una serie que tengo que acabar Antes de que salga Incluso el PES Y Y de momento Va mal la cosa Cuando salga el PES Por cierto No lo he dicho Solo va a haber vídeos de PES Vale Va a haber vídeos de PES Igual subo Reto Spectre Igual sigo subiendo Reto Spectre Una semana más o dos Pero desde que salga PES Hasta que salga el FIFA Vamos a tener principalmente PES En el canal La serie de Fútbol Man Ya también seguirá Y La de Reto Spectre Puede que también la suba Una o dos veces más Los episodios que me queden Lo que decía Equipos Hay varios equipos Me llaman bastante la atención En varios equipos Tengo que tener también en cuenta Que tengo que coger Un equipo más Para el PES Y ese equipo Habrá que ver Qué equipo es Habrá que ver Qué equipo es Porque si puedo Si puedo Intentar recoger Un equipo que esté licenciado En el PES Si puedo No estoy diciendo Que uno de los equipos Que el otro equipo Que no sea el Madrid Va a ser uno licenciado Pero si es uno de los Que me llama la atención Y además Da la casualidad De que es uno de los equipos Que tiene licencia en el PES Pues será uno de los que coja Ya veremos Ya veremos Pero como digo Hay varios equipos Que me llaman la atención Bien por los proyectos Que han hecho Bien por los fichajes Por jugadores que me gustan Ya veremos Ya veremos Pero Tengo Demasiados equipos Yo creo En mente De hecho Ahora mismo Así a ojo Así a ojo Os podría decir cuatro No se los voy a decir Porque si no Os meto todo el spoiler De las series de FIFA 18 Y PES 2018 Pero Pero tengo varios equipos Y Tengo que elegir Tengo que elegir Me va a tocar elegir Pero ya os digo A lo mejor empiezo Con tres series Y por ejemplo Cuando acabe una de las tres La cuarta que empiece Ni siquiera hago sorteos Sino que elijo Uno de los que De los que tenía Y guardado la recámara Ya veremos Ya veremos Como va avanzando la cosa Pero Lo que está claro Ya os lo he dicho No es ningún misterio El Madrid Va a estar en Liga Master Va a estar en el modo carrera Y uno de los que Uno de los que No sé si voy a coger Va a ser el Eibar El Eibar Es un equipo que tengo en mente Es un equipo que me gusta Y me gustaría cogerlo Pero Llevamos dos años Con un modo carrera del Eibar Si cojo el Si cojo al Madrid Del Eibar Solo me queda una opción De modo carrera Y tampoco es eso Tampoco es eso El año que viene El año pasado Perdón Me vine muy arriba Con seis series Y este año Vamos a rebajar A la mitad Y al rebajar A la mitad Pues hay que hacer Hay que quitar cosas Y una de esas cosas Como digo Va a ser seguramente En modo carrera del Eibar No tendremos este año Seguramente En modo carrera del Eibar Al menos de inicio Al menos de inicio No estoy diciendo Que no lo vaya a hacer Pero de inicio Yo creo que no lo vamos a tener Quedan dos opciones Quedan dos opciones Y hay muchos equipos Vosotros podéis pensar Podéis dejarme en comentarios Pero yo no voy a responder A nada Intentaré hacer un trailer Para cada serie Para cuando las vaya a empezar Las en Madrid No sé si haré Porque en Madrid Yo creo que es muy evidente Que voy a hacerlo Llevo ya tiempo diciéndolo Llevo desde que Desde que empecé Con esto de modo carrera En serio Diciendo que siempre Cada año Tendríamos un modo carrera En Madrid Así que Bueno Con los demás equipos Pues sí Seguramente haga un trailer Seguramente haga un trailer De cada equipo nuevo Para que lo veáis Para que lo veáis ¿Por qué no? Y en Football Manager Pues no sé si cogeré En Madrid No sé si haré Ese de Spectres Pero Football Manager Tenéis que tener en cuenta Que sale en noviembre Así que la serie Que está ahora mismo activa Seguirá un tiempo Seguirá bastante tiempo Hasta que lleguemos a noviembre Vamos a ver Manchester City Eibar Vamos a ver Cómo acaba esto Partido complicado Partido muy complicado Marca Sterling Partido complicado En el Etihad Primer partido duro Fuera de casa Porque de Brujas No era duro Pero hemos pinchado Estamos perdiendo Marca Sterling En el segundo Y esto va a ser Una derrota El Zenith gana al Brujas Y eso es malo Eso es malo Para nosotros Porque el Zenith No sé cuántos puntos Tendrá ahora Pero creo que ha perdido Con el City Ha perdido con nosotros Tiene tres puntos Y nosotros tenemos cuatro El Brujas en principio Debería tener uno Y el City nueve Estamos ahora mismo Segundos Creo Creo, vale Con los cálculos Que estoy haciendo mentalmente Creo que estamos segundos Pero estamos segundos Teniendo que jugar Fuera contra el Zenith Un partido que va a ser Clave Clave no Lo siguiente Ese partido contra el Zenith Va a decidirlo todo Bueno, esto de los ojeadores A ver Dentro del episodio No lo voy a mirar Solicitud de cesión De Moreira No, no No me apetece El tema de Lo que decía Que Que estaba diciendo Me he perdido Joder El Sí El Zenith Que ese partido Contra el Zenith Va a ser clave Clave no Lo siguiente Es que ese partido Va a decidir Si acabamos segundos Y en octavos Es Champions O terceros Nos queda un partido En casa con el City Que intentaremos Sacar un empate Al menos Pero va a ser complicado Va a ser muy complicado Tenemos partido Con el Sevilla Después el Alcorcón El equipo titular Está más o menos bien Así que a jugar Tío, a jugar Venga, vamos Eibar-Sevilla 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 Vamos allá Serien Rich En el Eibar Y Cristóforo Marcando Cristóforo Marcando, tío Cristóforo Me va a marcar Un medio centro Defensivo Me va a meter gol No me jodas Vale, primera parte Sin más goles Vamos a empatar Al menos, joder Vamos a empatar Vamos a empatar, tío Rubén Rubén, Peña ¿Dónde estás? ¿Dónde te metes? Eriksen Que llevas tiempo Sin aparecer Franco Vázquez Va a marcar, tío Cristóforo Y Franco Vázquez Pero bueno Y me diréis ¿Franco Vázquez Le ha metido un golazo Al Getafe? Pues sí Le ha metido un golazo Al Getafe Pero llevaba sin aparecer Un año o dos O no sé cuánto 0-2 Perdemos con el Sevilla No, 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 no Me gusta demasiado eso Evidentemente No me gusta demasiado A ver Llevamos 20 minutos Vamos a seguir un poco más Porque hoy he estado hablando He estado hablando de bastantes temas He estado un poco centrado En el gameplay Vamos a seguir un poco más Y así me quito Me quito de Un poco del directo Para que no sea Tan largo Nos vamos a quedar en Vamos a entrar en noviembre Y no sé cuánto más vamos a avanzar Partido con el Alcorcón Vamos con los suplentes Evidentemente El equipo titular acaba de jugar Los suplentes no paran de quejarse Pero es que no pueden jugar tanto Tío El Sevilla acaba con la racha de victorias Pues sí, sí que acaba Sí que acaba con esa racha de victorias Esa liga Que estaba siendo buena Estaba siendo bastante buena Pedro León marca gol Mitrovic ese es el nuevo portero del Ibar ¿No? Creo que sí Creo que sí Mejor que riesgo es Porque riesgo la verdad es que me parece a mí Un portero bastante lamentable 1-0 estamos únicamente 2-0 con gol de Inui de penalti Vale, ahora sí 2-0 ya es un resultado un poco más cómodo Para afrontar el partido de vuelta Partido de vuelta Cuidado, eh No está hecho ni mucho menos Vamos a seguir un partido más Partido con el Madrid Wow Claro, ahora me ponéis aquí al Madrid Pues Pues no sé yo No sé yo Igual me echo para atrás Igual no le doy al partido del Madrid Alejandro Galvez si quiere ir Moreira si quiere ir Dani García si quiere ir Y Borja Mayoral agradece los minutos Eso es lo que deberían hacer el resto Agradecer los minutos que les doy Porque con el nivel que tienen No deberían tener el minuto alguno Pero vaya Se están quejando mucho Si quieren ir Y al final los voy a tener que dejar marchar Pero vaya Para media temporada que queda No voy a dejar marchar a nadie Partido con el Madrid Después tendremos el Brujas en la Champions El Deportivo también por aquí Yo creo que esto puede ser un buen comienzo Para el siguiente episodio Vale, el Madrid La Champions No sé, yo creo que sí Para ese siguiente episodio Que como he dicho ya Va a ser en directo Va a ser el viernes A las 6 Haré un vídeo informando Sobre los 4 directos que voy a hacer Pero vaya Que ya lo Ya lo estoy adelantando por aquí Mi salario Vamos a subirle el sueldo a Tilemas Antes de acabar Me entra Hipo Vamos a subirle el sueldo a Tilemas Como digo Antes de acabar Y por aquí lo dejaremos Episodio Bueno Yo creo Hemos debutado a la Champions No he dado todo lo bien que debería O que me habría gustado Pero bueno Sé que ¿Qué le vamos a hacer? Tiene más cobrado bastante poco Para ser tan bueno Viene delante el derecho En el que cobra poco Y aquí pues no cobra mucho más En fin Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En el directo Adiós Toda la banda Todo el estadio Y todo el mundo Baila como el Papu